¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? En esta ocasión, pues un vídeo relativamente rápido y es que ya muchos saben que la build del perfumista ha sido nerfeada, ya no es lo que era antes, sigue causando gran daño, pero pues juntar todas esas explosiones en el suelo eran pues realmente sentirte en el Nirvana. ¿Por qué? Porque podías one-shotear a un jefe, podrías realmente estarte rushando todo el DLC y todo iría perfecto. Pero bueno, ya sabemos que From Software siempre nivela las armas y demás. A mí lo único que personalmente no me gusta es cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque personalmente el uno aglomerar explosiones en el suelo no lo siento como un bug, ni un glitch, ni nada por el estilo, pero ellos lo consideran de esa forma. Ya el disminuirle el ataque y demás, creo que, bueno, era algo que todos sabíamos que era obvio que iba a pasar. Más o menos también lo que le hicieron es a la pata de carne esta que está por acá. A ver, no sé si la tengo por aquí. Patita de carne, ¿dónde te me escondes? Ok. También le disminuyeron la acumulación de hemorragia, entonces las construcciones ya no bajan la misma cantidad de vida. Y también le hicieron eso a la ceniza de guerra del PVP. El chiste de esto es que, pues no, no es que la vid sea ya inútil, ya no sirva para nada y cosas así por el estilo. Simplemente pienso yo que hay mejores opciones. Por ejemplo, en lugar de estar utilizando el perfume, uso mi mano de loquito y esta construcción sigue funcionando de maravilla, que es la de lanza de plagas entrelazadas. Esta sigue dándoles y le conectamos todos el daño a los enemigos que debería de ser de esta forma. O sea, si nos ubicamos bien y demás, esta sigue funcionando de maravilla. He probado también, bueno, estarme cambiando en el video y eso es problemático, pero también llegué a probar dónde está, dónde está mi espadita, esta hermosura. Ok, la del espadón de caballero ignio, o sea, realmente tenemos opciones que igualmente bajan cantidades de vida más que decentes. Y entonces ya nada más queda que cada quien rebulde a su personaje. Y es que sí, el nerfeo no es que, ay, es que ya como ya no rompe el juego, como ya no esto, ya no sirve. Pienso yo que no es eso, simplemente que al nivelarla, pues en ese preciso momento, por la cantidad de daño que podemos conseguir y demás situaciones, creo yo que sale más rentable utilizar otro tipo de armas, al menos a mi punto de vista. O sea, también pueden utilizar otras botellas de perfume, recordemos que estas eléctricas eran las que estaban de cierta manera rotas, pero a fin de cuentas hay otras opciones bastante interesantes dentro del juego. Yo siento, o no sé si es percepción mía, lo que era mía o como lo quieran ver, pero pienso yo que también le disminuyeron el daño. Y es que estos enemigos, normalmente los que están por aquí, me los llevaba de un solo ataque. O sea, de un solo ataque me refiero a que con la primera explosión ya estaban muriendo. Ahora, como pueden ver, si no le logramos conectar toda la estela, que esa es la dificultad y es lo que le hace de cierta manera ya no tan útil, es que tenemos que ver o tratar de hacer que le dé toda la estela. Y eso con algunos enemigos va a ser fácil, pero con otros va a ser prácticamente imposible. Más con los que son flaquitos como tú, por ejemplo. Si nosotros luchamos contra Radan, que no ocupa tanto espacio de la pantalla, por más grandote que todo lo que ustedes quieran, como pueden ver, pues ya se vuelve de cierta manera no tan eficiente como quisiésemos. Eso es creo que el detalle que más le afecta a esta composición porque, bueno, tenemos muchísimas más opciones para poder hacer la misma cantidad de daño sin tanto tiempo de estar recargando, sin esperar que, por ejemplo, aquí le dieron tres explosiones para poderlo eliminar. Sí, no estoy bufeado y demás, pero en concreto fueron tres. Y entonces, por ejemplo, si nosotros venimos aquí con esta amiga que me va siempre, siempre me hieres así. No, no sé por qué no. Por ejemplo, si le suelto este y estoy atrapado en medio de la nada, me la llevo con relativa más facilidad. Pero bueno, creo que de momento ya estoy divagando mucho. Ya se nervió, se acabó todo. Pues yo pienso que no. Realmente yo creo que no. O sea, ya podemos disfrutarla de otras formas, pero sale más rentable otro tipo de combinaciones. De momento ya no hay mucho más que agregar. Gracias. Realmente gracias, Gonzafuera. O sea, yo sí es algo que todos no sabíamos que iba a pasar y lo disfrutamos mientras se pudo y lo sufrimos mientras lo recordamos. Nos vemos para la próxima.